El banco corporativo Bancorp solicitó hoy a la superintendencia de bancos su disolución voluntaria y anticipada, tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sentenció su muerte financiera y jurídica. La solicitud de Bancorp, firmada por su presidente y representante legal, Luis Bárcenas, afirma que las sanciones norteamericanas le imposibilitan a esta institución financiera continuar haciendo negocios. Según el Bancorp, Albaniza no es accionista del banco y desde febrero había retirado todos sus recursos de esta institución. Sin embargo, al incluirlo en la lista de sanciones de la OFAC, Estados Unidos señala que el banco era utilizado por Ortega para legitimar operaciones de corrupción y lavado de dinero a través de testaferros. Hace un mes, el gobierno intentó esquivar las sanciones a Bancorp, nacionalizándolo y trasladando un millonario fideicomiso a la financiera Caruna, pero la compra por el Estado no se hizo efectiva al no publicarse en la Gaceta Diario Oficial. Según investigaciones independientes, el Bancorp fue utilizado por la pareja presidencial como parte de su esquema financiero para privatizar de forma ilegal más de 4.000 millones de dólares provenientes de la cooperación estatal venezolana. El enviado especial de la OEA para temas electorales, Cristóbal Fernández, presentó este miércoles al gobierno y a la Alianza Cívica y a los testigos del diálogo político una propuesta de reformas electorales y de modernización del Consejo Supremo Electoral. Según los delegados de la Alianza Cívica, la reunión fue de carácter informativa para conocer la propuesta de la OEA, mientras que la delegación oficial llegó acompañada por Campbell, presidente de facto del Consejo Supremo Electoral. El contenido de la propuesta no fue revelado a los medios de comunicación. La Alianza Cívica demandó que la eventual implementación de esas reformas debe contemplar el adelanto de elecciones presidenciales, mientras que los delegados de la dictadura afirman que ese tema no está en la mesa de negociación. La Alianza Cívica reafirmó que no volverán a la mesa de negociación hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos sobre la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo este miércoles que la solución a la crisis política que vive Nicaragua pasa por la realización de elecciones anticipadas, libres, transparentes y con observación internacional. Durante un conversatorio promovido por la Universidad de Nueva York, Almagro se refirió a la crisis que enfrenta la región con regímenes totalitarios instaurados en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al referirse al diálogo político con el régimen de Ortega, Almagro exhortó a madurez a ambas delegaciones de la mesa de negociación para que reanuden las conversaciones que den salida a la crisis sociopolítica del país. El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, dijo que la dictadura de Daniel Ortega está acusando a los manifestantes de la protesta cívica de delitos comunes. Hay una situación de querer aplicar o imputar este delito de índole común y esto tiene que ver tanto con las personas que están siendo actualmente procesadas, que son recientemente detenidas y se les está juzgando por delitos comunes. Estamos hablando en este caso delitos que tienen que ver con sustancia psicotrópica, en este caso almacenamiento de estupefacientes o bien tráfico interno de estupefacientes o robo agravado o algún tipo de delito que tiene que ver con portación ilegal de armas y para el caso de los encarcelados se les ha dicho a ellos de que van a ser juzgados por determinados tipos de delitos. Incluso a alguno de ellos se les ha propuesto de que colaboren a cambio de no seguir en los procesos. El ex vicepresidente de Nicaragua, José Rizo Castellón, murió este martes a sus 74 años y ha retirado de la política a causa de cáncer terminal. Rizo fue un político liberal promotor del PLC con Arnoldo Alemán a inicios de los 90 y luego candidato presidencial en 2006. Además fue empresario, productor, cafetalero y escritor. El doctor Rizo falleció en Chile y será trasladado a su ciudad de origen en Ginoteca donde se realizarán sus honras fúnebres. La operación maquillaje en las gasolineras de Petronik ha concluido con el cambio de nombres y marcas para evitar ser vinculadas a las sanciones internacionales que persiguen al régimen de Daniel Ortega. Las estaciones de servicio se han apropiado de los nombres de los barrios o zonas donde se localizan, utilizando diseños básicos de colores primarios e iniciales que las hace comunes entre sí. En febrero pasado una fuente de Petronik dijo a Confidencial que el cambio de imagen es para desviar la atención y hacer creer que los nuevos testaferros ya no tienen relación con el estado o la familia Ortega Murillo. Te invitamos a conocer la historia completa en confidencial.com.ni. y